Hola, bienvenidos a Personajes. Hoy les contaremos de alguien que ha puesto en alto el nombre de nuestro distrito de Buenaventura. Quédate, ya volvemos. Hoy hablaremos de Marino Klinger Salazar, 1936-1975. Futbolista de los años 60 con gran prestigio a nivel nacional e internacional. Uno de los mejores centros delanteros en la historia futbolista colombiana. Nace en Buenaventura el 7 de febrero de 1936. Empezó a jugar en el Colegio Pascual de Andagoya. Encaminó sus pasos a Bogotá, concretamente a Millonarios, donde luego en noviembre de 1957, procedente del conjunto Hora de Buenaventura, de la mano del técnico Gabriel Ochoa Uribe, salió por primera vez campeón en 1959. Allí perduró hasta el 28 de febrero de 1967. En Millonarios conoció cuatro títulos en forma consecutiva, 1961 a 1964. Además de hacer parte del elenco embajador a la primera versión de la Copa Libertadores de América en 1960. En los hechos a notar en esa participación, contribuyó con dos goles de los seis que el cuadro colombiano propinó a Universidad de Chile, en el primer partido copero de un equipo colombiano en tal torneo. Un año más tarde, en el Estadio de Arica, también en Chile, anotó a los 31 minutos de tiempo final el histórico gol del empate a cuatro goles frente a la Unión Soviética. Resultado que aún es leyenda en nuestro balompié. Marino Klinger Salazar ha puesto en alto el nombre de nuestro distrito de Buenaventura. Por tal, merece reconocimiento. Mañana contaremos con otro personaje. Quedan invitados. Toma tu like. Buenaventura. Buenaventura.